Estoy en vivo Ya, hola Dile algo al chat ¿Qué pasa, hijos de la perra? Ven, chat Yo no podría... Ven, es que me están weando Yo les digo que somos amigos por interés Porque es verdad ¿Tú estás interesado de mí? No ¿De mi auto y mis números? ¿De qué números? Perro de mierda, weón De mi auto y mis números, ¿no? Fracasado, fracasado Anda, te hacer TikTok Fracasado, reconche, tu madre Mañana voy a tu casa a usar tu PC Y no voy a hacer nada al respecto Oye, ¿cómo que lo voy a hacer? Ándate a clipear Clipea de esa wea, weón Clipea de esa wea, weón Maricón Va a su casa, voy a su casa Voy a chupar el pene de Janogay mañana, weón Está agendado Está agendado La única forma es la que me pase su PC, weón Si me ven streameando en el PC de Janogay Es porque succioné su glande, cabrón Es por...